Por ejemplo, el Yousef o ustedes en su casa si están buscando departamento, te invitamos a que conozcas el único bosque urbano en el centro de Concepción, este proyecto que cuenta con departamentos desde 25,23 metros cuadrados tipo estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a partir de 1290 UF está ubicado en el barrio universitario, excelente conectividad y también locomoción cuenta con espacio de bicicletas libres, sala de estudio con wifi, fitness externo, carwatch, lavandería equipada, estacionamientos y bodegas a simple vista, una gran inversión, es un proyecto de Inmobiliaria Imaya si quieres conocer más información visita la sala de ventas y también el sitio web imaya.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!